Hola a las niñas, bienvenidas a mi canal para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video y bueno mis amores, este es un video, o bueno, esta va a ser una nueva serie se puede decir o un nuevo, este, no sé, un nuevo día que voy a tomar para empezar una serie que es una serie de videos que se van a llamar la caja de Pandora y bueno, cada vez que ustedes vean un video, voy a tratar de subir siempre el mismo día como ya saben, lunes es de vida o muerte, día fitness este se va a llamar la caja de Pandora y por qué elegí este nombre, este, ustedes saben que la historia cuenta que pues la caja de Pandora era una caja que si se la abría, salían, bueno, decía que cosas malas pero en este caso van a ser, es como que yo les estoy abriendo mi corazón a ustedes y bueno, este es el primer video de esta nueva serie aquí en mi canal así que espero les guste muchísimo y vamos a ver esta caja de Pandora de qué se va a tratar ok mis amores, y como saben, la caja de Pandora no puede faltar su té o su café o su bebida favorita así que bueno, yo estoy tomando un té mientras les voy contestando que creen sus preguntas les había dejado un post en Instagram y también les dejé un post en Facebook hace algún tiempo y les pedí que me dejen todas, todas, todas sus preguntas, todas sus inquietudes así que esta caja de Pandora se va a tratar de pregúntame y yo respondo ok mis amores, y bueno, este, me ven con este look súper, súper cómodo, súper casual y súper, no sé, es complicado ni siquiera me peiné, solo me hice esta coleta pero bueno, es porque esta serie es para compartir, para estar de tú a mí, de mí a tú y bueno, para mí esto es muy emocionante así que bueno, vamos a dejar de hablar y vamos a la primera pregunta la primera pregunta me hace Little Ocean 4U dice, hola Karen, si pudieras elegir entre dejar de hacer YouTube o nunca más hacer ejercicio ni tomar proteínas ni nada, ¿qué elegirías? cuando yo leí esta pregunta dije, no, ¿por qué? porque puedes preguntar, ¿cuál es tu color favorito? pero no mis amores, este, si es que me pongo a pensar en dejar de hacer videos y dejar de entrenar o no suplementarme nunca más en la vida aunque bueno, suplementarme podría dejarlo pero, este, estas dos cosas, YouTube y hacer ejercicio y ir al gimnasio son mi estilo de vida, o sea, esto ya es mi vida y es como dejar de vivir, dejar de hacer ejercicio, dejar de hacer videos en YouTube sería dejar de vivir, este así que, si es que tuviese que elegir en uno de los dos la verdad, no pudiese ser capaz de dejar de hacer ninguno de los dos primero porque el ejercicio me mantiene anímicamente anímica, anímicamente sí, anímicamente como con muchísimo ánimo esto me hace sentir muy, muy, muy feliz este, no sé, me sube como que esas ganas de seguir viviendo y pues, con YouTube yo me siento como, se puede decir, como que sirvo a otras personas como que mi experiencia y mi vida le sirva a otras personas y uno que por ahí, un truquito ahí que me sé o cualquier cosita, un tips, un hack, lo que sea pues hago un video y eso me hace sentir muy feliz aparte de eso, también hago vlogs y mostrarles mi vida diaria es como que, si es que encuentro algo interesante para mostrarles o simplemente que vean como es mi día a día o sea, la vida de un inmigrante en otro país donde no hablas el idioma pues, también me hace feliz y les digo, si es que me dan a elegir es como que me quitaran o me arrancaran una parte de mi vida bueno, mis amores la siguiente pregunta me hace dani-carela01 y dice si un ladrón viene y te dice que cantes una canción sin equivocarte o si no te mataría, ¿qué harías? pues, me pusiera a cantar happy birthday to you porque es la única canción que no me... no creo que me vaya a olvidar o no sé, tal vez si por los nervios me gane un buen ahí, pero literal o sea, si... o los pollitos dicen pío, pío, pío alguna canción que literalmente me la sepa porque si me pongo que a cantar en inglés o que a cantar yo que sé, cualquier canción créanme que paso al otro mundo, mis amores esta pregunta la hace Ana Gabriela Vázquez 1 ¿ya lograste cumplir todas tus metas planeadas o aún te falta cumplir alguna? cuéntanos cuál pues, este... lograr cumplir todas mis metas no yo creo que todas las personas siempre soñamos este... cuando tenemos algo queremos más y más y más a veces somos personas muy inconformes pero este... como ustedes saben siempre, siempre, siempre soñamos soñamos en crecer soñamos en no sé muchas personas se enfocan en familia en estudio en no sé en una meta y pues yo creo que a mí me falta vivir muchísimo la verdad me gustaría perfeccionar mi inglés y poder no sé ayudar a otras personas aquí no sé si por YouTube o personalmente o como sea sinceramente creo que todas las personas nunca vamos a llegar a ese punto es decir hasta aquí y ya no más esa es mi forma de pensar porque este... si si yo me enfoco a lo que yo quiero que es ayudar a las personas es como que no o sea mi meta es llegar a una persona ayudar y si ya termine con esa persona ir hacia otra ayudar y así sucesivamente y pues no mis amores creo que todavía me falta mucho por vivir mucho por conocer mucho por aprender y ese camino creo que es muy muy largo la siguiente pregunta la hace Angie guión bajo M guión bajo Shiorias de F ¿cuál es la temperatura más fría en la que has estado? ahí donde vives no sé cómo le hacen yo aquí a 15 grados ya me estoy muriendo del frío la temperatura más baja que he estado aquí son 36 grados menos 36 grados no Celsius sino Fahrenheit y la verdad la verdad este es como que sales un ratito afuera y pues ya enseguida entras al carro o vas a no sé a un mall o un restaurante o una casa o donde sea para lo que haya salido porque el frío es insoportable te queman las manos tienes que llevar guantes te queman la cara tienes que hidratarte muy bien la cara los labios y pues existen aquí un montón de cosas botas chaquetas pantalones especiales que te los pones para no sentir tanto frío este el fin de año fue uno de los días más fríos y hace muchísimos años no se había sentido tanto frío como como lo sentimos en el día del año nuevo este y muchas veces me ha pasado que salgo y y no está tan frío pero cuando corre viento sientes que la cara te quema o sea te arde y el frío te puede llegar a incluso te pueden llegar a amputar los dedos de los pies de las manos hay que tener muchísimo 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 cuidado y muchas personas ven la nieve como que ay que lindas las fotos en la nieve y cosas así pero cuando este vives en un lugar que cae nieve ruegas a Dios que no nieve porque cuando cae la nieve no puedes salir no puedes manejar es súper peligroso pero bueno esa es la naturaleza Dios nos ha dado todo por algo y pues yo personalmente estoy feliz aquí y sí pero a mí el frío no me gusta yo mil veces prefiero el calor pero vivo en Iowa y aquí hace muchísimo frío bueno mis amores la siguiente pregunta me la hace Beresita 8732 y bueno ella no es la única que me hace esta pregunta y veo que me lo separan bueno no es la única que me hace esta pregunta y es que me motivó a estar en YouTube este yo vine hace algunos años ya aquí a los Estados Unidos para ser exactas cinco años este he estado yendo y viniendo yendo y viniendo como saben yo soy de Ecuador pero ahora vivo en Estados Unidos y cuando yo estaba aquí vivíamos en otra casa con este en ese tiempo mi novio y ahora pues es mi esposo este y yo me sentía muy sola a la verdad yo aquí no conocía a nadie y para mí eso fue un no sé un golpe como muy duro y a la vez era como que aprender a no sé a encontrar el por qué estás aquí a veces este no sabes por qué te pasan las cosas o las cosas siempre suceden por algo así que sí mis amores yo me motivé a hacer videos en YouTube porque yo me sentía sola y mi primer video de YouTube lo grabé con mi teléfono y fue como no sé fue fue algo súper extraño y ese video yo nunca lo subí este tenía todas las ganas todas 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 las intenciones me creé el canal y todo grabé el video y no lo pude subir eso fue aquí en los Estados Unidos y cuando yo regresé a Ecuador este grabé mi primer video bueno mi segundo video vendría a ser y lo subí y de ahí este empecé 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 hasta hoy hasta el día de hoy y me siento súper feliz porque es como que te sientas aquí frente a la cámara y puedes hablar y hablar y hablar y hablar y sabes que muchísimas personas te están viendo y a cada una de esas les va a quedar un poquito de ti en sus corazones en su mente tal vez algo que hiciste no sé les ayude en ese momento o después pero a mí eso realmente me hace muy feliz bueno mis amores esta pregunta me la hace lowsan18 y bueno muchas de ustedes también como Fena también me pregunta lo mismo y me pregunta ¿cómo lograste bajar tanto de peso? te ves espectacular mil gracias por lo de espectacular pero esto es un proceso es como les digo es un estilo ya de vida donde tú te enfocas primero a una meta llegar a esa meta y después de eso continuar y continuar y continuar el ejercicio nunca se acaba hay muchas personas que creen que van a hacer seis meses de ejercicio y te vas a ver con un cuerpazo increíble y vas a dejar de hacerlo y vas a tener ese cuerpazo increíble durante mucho tiempo o tal vez por el resto de tu vida y no es así este existen muchísimas cosas muchísimos factores que dependen si estás delgada si no lo estás si estás saludable y si no lo estás y simplemente el hecho de que yo decidí este tomar este estilo de vida no fue por el cuerpazo o no fue porque wow te ves súper bien con esa ropa o cosas así sino fue por mi salud este yo tengo un problema de por vida una enfermedad que es de por vida entonces bueno eso les hablaré en un video muy aparte déjame aquí abajo en los comentarios si es que te gustaría saber y si es que quisieran que les cuente en otra caja de Pandora pero este si mis amores lo que a mí me motivó fue mantenerme saludable y bueno si muchas no saben tengo un hermano que es Men's Physique y pues él me ayudó muchísimo como que a sumergirme en este mundo de la comida saludable de este de saber qué comer cuánto comer y todas esas cosas y la verdad me siento muy feliz me amo como soy con mis imperfecciones amo cada imperfección de mi cuerpo y lo mismo debes hacer tú amate porque yo también te amo ok mis amores angela torres g me hace varias preguntas pero entre ellas está qué es lo que mejor te ha pasado en la vida te queremos mucho estás hermosa mil gracias yo también las amo a todas qué es lo mejor que me ha pasado en la vida lo mejor que me ha pasado en la vida fue mi hijo Mateo para los que no saben tengo un hijo este su nombre es Mateo y bueno él por ahí aparece en uno que otro video y también en uno que otro vlog pero bueno este él es una lección de vida él a mí me enseñó muchísimas cosas desde que nació él para mí es todo todo lo que hago todo lo que soy todo lo que trato de ser cada día es por él él es mi empuje él es mis fuerzas chicas me pongo un poco emotiva él es todo para mí y no lo cambiaría por nada sé que para muchas personas que ya son mamás este los hijos son muy 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 importantes muy importantes porque sabes salen de tu cuerpo salen de tus entrañas entonces sí mis amores eso es lo más 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 bonito que me ha pasado en la vida y bueno mis amores la última pregunta que voy a responder de aquí es de Alonso Segura 502 cuando conociste a tu esposo quiero hacerles un video muy aparte sobre mi historia este porque por ahí les voy a decir tuve una relación de cuatro años a distancia él es de aquí Estados Unidos yo soy de Ecuador y bueno permanecimos como lejos durante este bastantes años y bueno este yo conocí a mi esposo en una se puede decir si en una fiesta que él hizo en su casa pero este fue algo súper 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 raro yo creo que nos estábamos destinados ya a estar juntos porque he escuchado muchísimas personas que amor de lejos felices los cuatro amor de lejos amor de pendejos y cosas así pero si lo conocí en una fiesta en su casa y pues tuvimos una relación a distancia durante cinco años así que si es que quieres ver esa parte de mi vida en otra caja de Pandora déjame aquí abajo en los comentarios y bueno mis amores eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado muchísimo no se olviden de regalarme un like si fue así déjenmelo aquí abajo todos sus comentarios llenos de amores pasen por mis redes sociales facebook twitter instagram y snapchat también este tengo un canal de blogs no se olviden que todos los links les dejo aquí abajo en la cajita de información y como les dije a mis amores espero esta serie de videos les guste muchísimo este todo lo que se trate de preguntas y respuestas este de los famosos story times no les voy a llamar story times sino que los vamos a dejar como la caja de pandora así que si es que quieres ver más videos sobre estos taguame ponme un hashtag con la caja de pandora y yo voy a saber que estás refiriéndote a que quieres más videos puedes este dejarme tu hashtag por ejemplo hashtag la caja de pandora preguntas y respuestas hashtag la caja de pandora como conociste a tu esposo hashtag la caja de pandora este cuéntanos la historia de tu embarazo hashtag la caja de pandora cuéntanos como transformaste tu cuerpo y así voy a ir sabiendo que videos de la caja de pandora ustedes quieren que yo haga así que mis amores mil gracias por verme y nos vemos en la próxima besos bye bye